Foucault hizo una crítica muy relevante a la noción marxista de poder como infraestructura, como superestructura y también a cómo se veía relacionado con el sexo el poder como algo represor frente a lo cual se alzaba la liberación sexual de los años 60 y posteriores. Foucault sí que hizo una historia de la sexualidad, vio cómo lo que entendíamos por sexo y sexualidad había estado construido históricamente y culturalmente y de alguna manera penetraba los cuerpos y que había que deconstruir esa visión normativa pero de ahí a pensar como hace la teoría queer que el sexo también es una mera construcción cultural, ahí hay un paso que Foucault no se atrevió a dar. Foucault nunca habla de género de la misma manera que Simone de Beauvoir no habla nunca de género, él habla de sexo y de sexualidad y es un poco lo que lo que acababa de comentar, el sexo no es algo que se tenga que reprimir sino es algo que desde siempre se nos ha incitado por ejemplo cuando analiza el poder pastoral o cuando analiza la confesión. Desde la religión católica en este caso se nos incita por menorizar cuál es el pecado de la sexualidad, por otro lado también la psicología o el psicoanálisis lleva a que hablemos a desmenuzar esa sexualidad, es esta un poco la visión. No podemos pensar como se pensaba hace 30 años cuando emerge el pensamiento postmoderno que es que hay una ruptura, hay un cambio, ya no hay grandes relatos, sí que hay grandes relatos, el grande relato de la globalización aunque sea un poco caótico o el gran relato de la sociedad cibernética donde aparece la posverdad, o sea todo se está transformando, el sujeto, la conciencia, el trabajo, las relaciones, trans es lo que nos define, por esto dentro de este modelo trans aparece también lógicamente una transformación del sexo que ya no se entiende como algo un referente fijo, dado o biológico sino que se pretende entender como algo que se transforma. Frente a todo ello la pregunta es queremos este tipo de sociedad, no nos estamos pasando de frenada, no hay que recuperar aunque sea como referentes estratégicos algunos de los conceptos básicos pues como individuo, como a lo mejor nación, como sexo o como ética o como historia o como libertad o como progreso. Hay un peligro en esta fluidificación de lo trans, sobre todo porque no lo controlamos. Por un lado la teoría queer, el problema que tiene es que hace una crítica al sujeto en general pero claro dentro de ese sujeto hay una crítica también al sujeto del feminismo, al sujeto mujeres como sujeto del feminismo y esto es peligroso dado que si el ser humano no ha consolidado una serie de logros las mujeres los hemos consolidado mucho menos por lo tanto diluir el sujeto mujeres del feminismo hace que nuestra acción política de reivindicación pues sea todavía más difusa y es más problemático. Por otro lado otra de las ideas que emergen de la teoría queer es que no solamente el género sino también el sexo es una construcción cultural. Esto para el feminismo tiene un gran problema dado que las opresiones que sufrimos las mujeres no por el género, se nos adjudica un género por el sexo que tenemos pero el problema de los vientres de alquiler, el problema de la prostitución, el problema de la violación de los matrimonios de niñas de la selección de cuando ni siquiera las mujeres se les deja nacer porque previamente hay una selección de los fetos y se les aborta todo eso no es por el género, todo eso es por el sexo. Por lo tanto si minimizamos ese sexo minimizamos esa opresión si convertimos el sexo en algo meramente elegible lo estamos confundiendo con el género. Esto es bastante... yo creo que en este momento la teoría queer ya no es feminista, la teoría queer es una teoría de los géneros que me parece muy válida en cuanto tal porque analiza la diversidad sexual, critica la heteronormatividad pero en esos dos aspectos es terriblemente lesiva porque diluye la acción del feminismo. Esto por un lado. Por otro lado, dentro del propio transactivismo lo que vemos muchas veces es un giro hacia una esencialización cuando se dice alguien está en un cuerpo equivocado, bueno realmente volvemos un poco a descartes o sea, res cojitan, res extensas como si las almas cayeran en cuerpos equivocados y esa reivindicación también me parece que va en contra muchas veces de la propia necesidad sobre todo de los niños cuando se les califica como infancia trans. O sea, estamos volviendo a pensar los estereotipos como algo fijo y algo dado un niño entonces que se comporta como una niña quizás es una niña en un cuerpo de niño esto me parece tremendamente reaccionario y sobre todo lesivo también para defender la libertad de esos niños de ser diferentes, de tener su propia singularidad y decirles bueno es la sociedad la que está enferma si no te acepta y vamos a tratar a esa sociedad pero no precisamente el cambiar a los niños el cambiar a las personas para que se adecúen a un estereotipo. El feminismo ha luchado siempre contra los estereotipos, el feminismo es un feminismo posgénero por lo tanto aquel que reivindique los estereotipos como algo dado y los acentúe evidentemente no puede estar en la misma línea del feminismo. La problemática del feminismo o la problemática de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres es otra por lo tanto no hagamos falsas guerras porque no hay falsas guerras pero no lo metamos todo en un gran paraguas porque entonces estamos traicionando a cada uno de los colectivos y a las mujeres también.